Déjeme decirle que el presidente Felipe Calderón, el presidente de México, dijo que de fundar un periódico, de no haber sido político, le hubiera gustado ser periodista y si hubiera podido fundar un periódico se hubiera llamado Balance, así lo señaló, que el periodismo es una profesión a la que le tiene mucho respeto. El presidente de México, Felipe Calderón, confesó que de no haber sido político se hubiera dedicado al periodismo. Si yo no hubiera sido político, a lo mejor me dedico al periodismo, que también me gusta una profesión que respeto, pero hubiera hecho un periódico que se llamara Balance, y en la primera plana pondría todas las noticias buenas, las más importantes, y en medio las notas, digamos, buenas o malas, sin poder clasificarlas ahí. Como decía Carlos Castillo, a este ritmo en México son las notas de deportes, que son las únicas que asientan hechos, digamos, totalmente objetivos e indisputables, ¿no? Los Pumas le ganaron 1-0 al Morelia, ¿no? Yo puedo decir que es mala noticia, pero el hecho es objetivo, ¿no? En fin. Lo anterior al hablar en el Foro México Puerta de América, en donde también dijo que con el Congreso hay que hacer mucha política para sacar adelante reformas pendientes. Ahora, hay otras cosas que faltan, ¿no? Está la reforma laboral, espero que salga pronto. Propuse, he hecho dos intentos de reforma fiscal, han pasado también algunas partes importantes, pero no es suficiente. He propuesto un paquete completo de reformas en materia de seguridad, no sale, no ha salido la policía única, no ha salido la ley de asociaciones público-privadas, que es vital para la inversión económica, no ha salido la ley de seguridad nacional, varias cosas, ¿no? No obstante, el mandatario refirió que mucho más que estar en la recta final, todavía le queda un trecho para seguir trabajando fuerte y sacar las reformas pendientes. El Universal TV Bueno, gracias al portal del Universal por esta información, ya lo escuchó. De no haber sido político o estar en el mundo de la política, le hubiera gustado también ser periodista y se hubiera fundado un periódico que se llamara Balance. ¡Gracias!